Hola mis queridos y bellos amigos de Orchid Addict. Les estoy haciendo este video porque se acuerdan de la orquídea rescatada, parte número uno. Espérate Marley, hold on. Bueno, esta fue la orquídea rescatada, parte número uno, que quería ver, quería que vieran cómo se pueden rescatar las orquídeas y quiero que vean cómo está ella. Veanle sus hojitas, veanla, veanla cómo está. Todavía las hojitas, como ven las de abajo todavía siguen choritas, marchitas, pero denle en unas dos semanas más. Y las de arriba, vean qué bonitas están. Ya empieza ella, veanle la raíz. Hasta ahorita no se le han podrido las raíces, están firmes, como ustedes pueden ver. Y tiene tres florecitas ella. Miren qué lindas. Entonces, todo lo que vamos a hacer hoy, básicamente, es cambiarle de agua al jarrón y enjuagarle las raíces y ponerla nuevamente en su jarrón. Y semanalmente estar haciendo eso, básicamente. Semanalmente, semanalmente se le tiene que estar cambiando su agüita y sus raíces y así repetitivamente hasta que ya la orquídea básicamente se acostumbre al cultivo de agua y ahí es donde va a estar. Así como esta que tengo aquí, que esta ya tiene desde febrero 13. Esta la compré por un dólar en el Lowe's también. Y estaba toda podrida, estaba toda marchita. Las hojas ya de atiro. Esta sí, parecía que ya estaba muy muerta. Miren, esta sí tenía las raíces muy podridas. Pero miren, de febrero 13, vean cómo ella lleva sus raíces. Vean cómo lleva raíces nuevas. Además, le fascinó el cultivo de agua. Le fascinó el cultivo de agua. Y honestamente, así es como la voy a mantener en cultivo de agua. No voy a cambiarle nada. Ahí la voy a dejar. No se le pudrieron más las raíces de lo que ya estaban. Yo le corté todas las raíces podridas. Y le cambio el agua una vez a la semana. Eso es todo lo que le hago. Y está ella muy contenta en el agua, como ustedes pueden ver. Así es como la tengo en el agua. Y sí, esta también fue rescatada en el lobo. Entonces, sí, eso es todo. Esta, pues le fascina el agua. También la rescaté. Y miren, no se le ha podrido nada de sus raíces. Entonces, en lo absoluto, tiene sus raíces. Ya acostumbradas al agua. No se le pudrió nada. Esta también fue rescatada. Vean las hojas. Vean qué bella. Vean la flor. Vean. Esta apenas tiene seis días en el agua. Ahorita no ha habido pudrición de raíz. El agua se ha mantenido muy clara. Muy limpia. Obvio, a todas les pongo agua alcalina. Pero ustedes pueden usar agua destilada. O agua de botella. Así de simple. Bueno, es todo, mis queridos amigos de Orkirarik. Pues aquí me despido. Espero que les haya gustado este video. Y les voy a seguir dando updated. Nuevos videos de esta orquídea. Porque como ven, todavía está un poquito marchita las hojitas. Pero ya verán qué bella se va a poner. Ojalá y les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Suscríbanse. Que tengan muy buen día. Que Dios me los bendiga. Adiós, su amiga Orkirarik. Gracias.